bueno por aquí otra vez con un nuevo vídeo mucha gente me está preguntando que como se hace como sean como se puede poner el fondo de pantalla eso es facilísimo mire ustedes entran a play story y ponen tiktok fondo de pantalla y le aparecen de una vez la dan a la luz ya te saben ustedes buscan eso tiktok fondo de pantalla para mas facil y le aparece esto tambien tienen que descargarlo yo lo tengo descargado tambien tenemos que entrar, tambien tenemos que descargarlo le aparece esto, tambien aparece a el de verano eso le va a aparecer a vacio, no va a aparecer a mi porque yo tengo descargado esos fondos buscan aqui, buscar fondo de pantalla primero vamos a explicarle esto, ustedes le dan a descubrir a ustedes los nuevos le dan a descubrir fondo eso y aquí le explica como conseguirlo, ustedes le dan a la flechita de abajo en tiktok cuando vencen a tiktok por aqui le dan a la flechita de abajo y donde aparece pulsa para establecer este fondo de pantalla yo le voy a explicar ahora como es complicado le dan a buscar fondo de pantalla aqui le aparecen, le aparecen veremos eso porque vean le dan a la flechita de abajo a la flechita de abajo en tiktok le dan tiktok foto animada le dan ahi a foto animada y se descarga ese fondo y una vez lo tengan descargado el fondo le dan a establecer el fondo de pantalla y complicacion completamente le aparece y ya lo tienen ubicado y eso es sencillamente eso es asi espero que les haya gustado el video y espero que les haya entendido bien si les han entendido bien me ponen en los comentarios como les funciono o que les fallo o algo asi y yo se les estare explicando